¡Hola duendes! ¿Cómo están? ¡Bien! ¿Cómo están los papás? ¡Bien! ¡Muy bien chicos! ¿Cómo están? Hoy vamos a tener una nueva clase. Sí, vamos a seguir aprendiendo todos juntos. ¿Verdad Molly? ¡Sí! ¡Muy bien chicos! ¡Excelente amores! Vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. ¿Les parece? ¡Sí! ¡Muy bien! Entonces todos párense que nos vamos a saludar cantando. ¡Sí! Todos juntos. Quiero que canten junto con su profe Jose. ¿Sí? ¡Muy bien chicos! ¡Empecemos! ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás? Yo muy bien. ¿Y tú qué tal? ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás? ¡Vamos a aplaudir! ¡Aplaudan! 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 ¡Venga, en esos pies! ¡Fuerte, fuerte! ¡Eso! ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás? ¡Vamos a saltar! ¡Saltemos! ¡Venga, arriba! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás? ¡Vamos que esta clase va a empezar! ¡Muy bien, chicos! ¡Vamos que la clase va a empezar! ¡Muy bien, duendes! ¿Y cuál es nuestra siguiente canción? Doña Semana, muy bien, todos juntos conmigo. Doña Semana tiene siete días, lunes, martes, miércoles y jueves, viernes, sábado y domingo al fin. Porque es un bailarín, muy bien, ¿y saben qué día es hoy? ¿Viernes? ¿Viernes? ¿Será viernes, Molly? No, no, no es viernes, no es viernes, a ver, les voy a dar una pista. El día de ayer era martes, ¿hoy es? ¡Miercoles! ¡Miercoles! ¡Muy bien! Y si hoy es miércoles, mañana, ¿qué día es? ¡Jueves! ¡Muy bien! Y mañana jueves es el cumpleaños de... ¿Quién sabe? ¡Sí, muy bien! Y mañana jueves 6 de agosto es el cumpleaños de nuestra querida Bolivia. ¡Muy bien! Lo que hemos ido trabajando el día de ayer en nuestra clase de Zoom. ¿Se acuerdan? ¡Sí, muy bien! ¡Muy bien, Molly! ¡Excelente! Muy bien, chicos. Entonces estábamos hablando el día de ayer en nuestra clase de Zoom que se acerca a los cumpleaños de nuestra querida Bolivia. ¿Y cuándo es? El 6 de agosto. Mañana, mañana celebramos el cumpleaños de nuestra querida patria Bolivia. Y nuestra bandera de Bolivia tiene tres colores. ¿Qué colores son? Rojo, amarillo y verde. ¡Muy bien! ¿Y saben cuántos años está cumpliendo nuestra querida Bolivia? Bolivia cumple 195 años. ¡Wow! Mañana, 6 de agosto, nuestra querida Bolivia cumple 195 años. ¡Muy bien! ¿Y cuándo son los cumpleaños de Bolivia? El 6 de agosto. ¡Muy bien! ¿Y de qué colores es nuestra bandera de Bolivia? Son de tres colores. Rojo, amarillo y verde. ¡Muy bien! Otra vez. ¿De qué colores son la bandera de Bolivia? Rojo, amarillo y verde. ¡Muy bien! ¿Y cuándo es el cumpleaños de Bolivia? El 6 de agosto. ¡Excelente, chicos! ¡Muy bien! Entonces hemos aprendido de dos colores de nuestras banderas. ¿Se acuerdan de esta bandera? ¿De qué departamento es? Es el departamento de... La Paz. ¡Muy bien! ¿Y la bandera de La Paz? ¿Qué colores son? Son dos colores. Rojo y verde. ¡Muy bien! ¿Y nuestra bandera de Bolivia? Son de tres colores. Rojo, amarillo y verde. ¡Muy bien! Entonces no se olviden. ¿De qué color es la bandera de Bolivia? ¿Qué colores tiene la bandera de Bolivia? Tiene tres colores. Es rojo, amarillo y verde. ¡Muy bien! ¿Y la bandera de La Paz? ¿Cuántos colores son? Tiene dos colores. Rojo y verde. ¡Muy bien, chicos! ¿Y cuántos años está cumpliendo nuestra querida Bolivia? ¡195 años! ¡Muy bien! ¿Y cuándo es su cumpleaños? ¡6 de agosto! ¡Muy bien, chicos! ¿Y cuántos hijitos tiene nuestra querida Bolivia? Tiene nueve departamentos que son La Paz, Oruro, Potosí, Pando, Penny, Santa Cruz, Cochabamba, Chukisaca y Tarija. Muy bien, y tiene nueve hijitos. ¿Cuántos hijitos tiene nuestra querida Bolivia? Tiene nueve hijitos. ¿Y cuándo es su cumpleaños? El 6 de agosto. ¿Y qué colores son nuestra bandera de Bolivia? ¿Cuál es la bandera de Bolivia? Tiene tres colores. Son rojo, amarillo y verde. ¡Muy bien! ¡Duendes excelentes! Muy bien, amores. No se olviden. ¿De acuerdo? Muy bien. Y mañana celebramos los cumpleaños de Bolivia. ¿Y cuántos años cumple? ¡195 años! ¡Muy bien, chicos! ¡Excelente! Muy bien, amores. Vamos a seguir trabajando en nuestra lámina del 6 de agosto. ¿De acuerdo? Todos vayan a buscar su libro de grafo. Busquen la carátula verde. La carátula verde. Y busquen todos esta lámina. Pasamos unas cuantas hojitas y buscamos esta lámina. Así es mi patria. Muy bien, chicos. ¿Lo encontraron? ¡Excelente! Miren, amores. Este es un mapa de nuestra querida Bolivia. ¿Y qué hemos dicho que tiene Bolivia? Tiene nueve hijitos. ¿Qué es? Pando, La Paz, Oruro, Potosí, Beni, Cochabamba, Sucre, Tarija y Santa Cruz. ¿Cuántos hijitos tiene Bolivia? Tiene nueve hijitos. ¿Y cuál es la bandera de nuestra querida Bolivia? Es de tres colores. Rojo, amarillo y verde. ¡Muy bien, duendes! ¡Excelente! Muy bien, ahora vamos a trabajar nuestra lámina. ¿De acuerdo? Todos saquen su color negro. Muy bien, chicos. Vamos a empezar a trabajar. ¿Todos sacaron su color negro? ¡Muy bien! Miren, amores. Tenemos líneas punteadas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a repasar por las líneas punteadas. ¿De acuerdo? Entonces, agarren su color negro y con mucha calma vamos a ir por las líneas punteadas. ¿De acuerdo? Vamos a ir repasando. Eso. Acuérdense que tienen que agarrar correctamente el lápiz. Muy bien, agarren correctamente el lápiz. Eso. Vamos a ir repasando los nueve departamentos, los nueve hijitos de nuestra querida Bolivia. Muy bien, chicos. Excelente. Ahora vamos a pintar cada departamento de diferentes colores. ¿De acuerdo? Entonces, no se olviden. Nuestro querido, nuestra querida Bolivia tiene nueve hijitos que son Pando, La Paz, Oruro, Potosí, Beni, Cochabamba, Chukisaca, Tarija y Santa Cruz. Muy bien, chicos. Ahora cada departamento vamos a pintar de diferentes colores. ¿De acuerdo? Van a pintar con mucha calma de los colores que más les guste. Despacio. Vamos a hacer trazos largos, trazos cortos. Con mucha calma. Vamos a pintar de diferentes colores cada departamento. Los colores que más les guste. ¿De acuerdo? Muy bien, corazones. Sigan trabajando. Terminaron. ¿Terminaron? Sí, muy bien, amores. Ahora la profe Heidi nos tiene preparada una linda manualidad. ¿Sí? Sí, entonces vayan a sacar una hojita, una hojita color rojo, amarillo y verde. O si tienen papel crepe, también nos puede ayudar mucho. ¿Sí? El material que tengan en casa. ¿De acuerdo, amores? Así vamos a realizar nuestra manualidad. Y nos va a informar un poquito más acerca de nuestros símbolos patrios. ¿Sí? Muy bien, chicos. Entonces pongamos mucha atención. ¿Vamos? Vamos, muy bien. ¿Qué tal, duendecitos? ¿Cómo han estado? Les cuento que hoy día tenemos una clase especial porque se acerca uno de los cumpleaños más importantes. Es el cumpleaños de nuestra amada Bolivia. Y para ello tenemos que realizar una muy bonita actividad. Pero antes de eso, les cuento que les tengo una sorpresa. Hoy vamos a hablar sobre los símbolos patrios. ¡Qué lindo! A ver, vamos a ver si están muy atentos. ¿Quién sabe qué color es el color de la bandera de Bolivia? ¡Muy bien! A ver, cuéntenme qué colores lleva nuestra bandera boliviana. ¡Eso es el rojo! ¡Ah! Este rojo que representa la sangre de nuestros héroes que han peleado en la guerra. Ahora, también tenemos el color amarillo, que representa la riqueza de nuestra bolivia. Y el color verde, que representa la riqueza natural. Eso quiere decir que son los bosques, la selva y todo lugar donde miran los seres humanos que es tan hermoso. Ahora, hablemos de los símbolos patrios. Bolivia se destaca por estos tres hermosos colores, que son el rojo, amarillo y verde. Pero hay símbolos que son para Bolivia. Entre ellos encontramos al primero, que va a ser el escudo de armas, que es este de acá. Y como pueden ver, tiene muchos detalles dentro de nuestro escudo. ¡Es muy bonito! Y es muy representativo para Bolivia. Después viene nuestro himno nacional, boliviano, constituido por muchas estrofas que simbolizan lo que es Bolivia. Después tenemos, a continuación vamos a tener lo que son la bandera boliviana, que la conocemos. Que lleva nuestra hermosa bandera, el rojo, amarillo y verde. Nuestra flamante tricolor. Después tenemos a nuestra flor de Patujú. ¡Qué hermosa flor! Que crece en nuestra belleza natural. Con los colores que la destacan el rojo, amarillo y verde. Después tenemos a nuestra flor de la Cantuta. ¡Pueden ver que tiene el rojo, amarillo y verde! ¡Qué lindo! Otro de los símbolos patrios que también hay que destacar es nuestra huipala. Y a diferencia de los demás emblemas patrióticos, este lleva muchos colores, pero igualmente representativo. Ya que lleva los tres colores como anteriormente habíamos mencionado. Es la huipala. Este otro símbolo patrio importante es la escarapela. ¡Qué hermosa escarapela! Muy bien, amores. Hablando de la escarapela, les dejo una actividad. Hoy vamos a hacer nuestra propia escarapela en casita. ¿Se animan a hacerlo? ¡Qué bien! Hagamos nuestra escarapela para nosotros. A continuación van a venir algunos de los materiales que vamos a utilizar. No son muchos, papá. No sé, pero son pocos materiales y es una actividad súper sencillita que la vamos a poder hacer. ¡Vamos a hacerlo, amores! Muy bien, duendecitos. Hoy día vamos a hacer la monedad para el 6 de agosto. Para esto vamos a utilizar tres tiras de aproximadamente, el ancho es de 3 centímetros, como pueden ver. Son 3 centímetros de ancho. De largo, estas son las hojas tamaño oficio, las que yo recomiendo. Si en casa tenemos la carta, podemos utilizar hasta donde llegue y utilizar, miren que es menos de la mitad de la hoja. Si lo juntamos es menos de la mitad de una hoja oficio. Y en la carta, de la misma manera nos va a sobrar ese espacio, el cual podemos llegar a colar para unir y que forme el tamaño correcto. Una vez que tengamos las tres tiras color verde, tres tiras color amarillo y tres tiras color rojo, vamos a proceder a unirlas. Por ejemplo, la verde vamos a unir con la parte inferior de abajo y así sucesivamente, las tres, tanto amarillo, rojo y verde. Vamos a hacerlo. Muy bien, ya tenemos unidas, si se puede ver los extremos, tanto del amarillo, verde y rojo que ya están unidas. Ahora vamos a unir los tres colores en uno solo. Como pueden observar, para que vean, nos va a quedar unas tiras recontra largas. Y esta nos va a ayudar para hacer nuestra escarapela. Vamos uniendo ahora los extremos amarillo con rojo y después va a venir aquí el color verde. Muy bien, vamos aplicándole carpicola, ya estoy en el color verde, en la parte inferior. Si sale la carpicola, así como acá, con papelito, o lo dejan ahí, no va a haber problema, no se me van a estar asustando, no hay problema. Podemos también aplicarlo con el dedo, si es que nuestra carpicola no tiene la puntita de acá arriba. Y vamos hasta abajo. Listo, ya estamos terminando de pegarla al primer parque. Con el dedito lo cortamos para que se une al otro color. Y así ya tenemos formado nuestra tila. Para nuestra querida bolita. Muy bien, ahora vamos a proceder al doblado de nuestra escarapela. Y para eso va a ser la medida de... Acá, si lo pueden ver. Con la medida de 2 centímetros, vamos a empezar a doblar. Por ejemplo, este es 2 centímetros y doblamos. 2 centímetros. Y ahora doblamos por atrás. Por atrás. Y eso. Como una especie de acordeón, vamos a ir doblando nuestra escarapela hasta terminar. Listo. De esta manera, hemos logrado hacer como... Ahí está nuestra hermosa escarapela. Ahora vamos a unir... Un extremo con el otro. Estos dos vamos a unirlos a unir. Aplicamos en uno de los extremos. Carpi. Eso. Así le van a poner la piccola y lo pegan junto con el otro. Ahora ya tenemos así. Si pueden ver desde arriba, parece una estrella. Lo que vamos a hacer a continuación es meter la parte de adentro verde, la juntamos y empezamos. Vieron, ya nos quedó nuestra escarapela. Lo único que nos falta es unir la parte del centro y lo vamos a hacer con carpicola. Como ven, ya tenemos la parte. Ahora, yo tengo silicona caliente en casita, pero, amores, si ustedes no están con el papá, pueden utilizar solo carpicola. De esta forma. Le aplico un carpicola aquí por encima y se va a ir pegando, agagando largo ratito. Le aplico un poquito, ahora va a unir. Esta parte primero estoy poniendo. Ustedes van a, en vez de como yo estoy poniendo la silicona, ustedes la aplican en la carpicola. Esperen a que seque un poquito. Para poder continuar con la siguiente parte. Ahora, por aquí encima voy a aplicar otro plantito. Y otro. No se preocupen si no queda bien esta parte, porque hay otra parte. Vamos a poner unos redonditos al centro. Así es con carmita. Cuando ya esté semicolado como este, lo que vamos a hacer a continuación es hacer dos corazones y un circo. Así vamos a hacer el corazón. Le doblamos el papelito a la mitad. Medio círculo. Y ya tenemos el corazón. Que vamos a poder pegar ahí. Con un poco de carpicola o silicona. Le ponemos un cimito. Y en la parte de atrás, vamos a hacer dos círculos. O uno. Les recomiendo en casita, si es que tienen estos ganchitos, para poder pegarlo acá. Y con ayuda de un círculo, poder tenerlo ahí y que se puedan colgar. En caso de no tener estos ganchitos, lo único que vamos a hacer es... Vamos a hacer un circulito o... Vamos a hacer un circulito. Vamos a hacer un circulito. Vamos a hacer un circulito. La cual nos vamos a colgar en el cueñito mañana, el día viernes. Como les decía, si no tenemos el ganchito podemos utilizar una cinta o una granita para colgarnos. Ya han visto que con solo tres hojitas, con las medidas de aproximadamente 3 centímetros, hemos podido realizar nuestra escarapela de papel. Muy bien hecho. ¿Les ha gustado hacer la actividad? Está secando mi escarapela porque la hice con Coca-Cola. Utilicé la pistolita para poner el ganchito, pero amores, si ustedes no tienen la silicona, pueden hacerlo con Coca-Cola y lo dejamos en un lugarcito para que seque y esté listo. Y nos vemos en la clase en vivo con su escarapela ya puesta, amores. ¡Qué hermosa escarapela nos ha salido! Espero que les haya gustado mucho la actividad, amores. Les mando un gran besito y abrazo a todos mis niños. No se olviden lavarse las manitos con agua y con jabón, hacer caso a los papitos en casa, que los extraño muchísimo. Les mando un gran abrazo y muchos besitos. ¿Les gustó? ¿Sí? ¡Eh! Muy bien chicos, yo sé que sí. Entonces, no se olviden. ¿Cuándo es el cumpleaños de Bolivia? Bolivia, el 6 de agosto. Muy bien. ¿Y de qué colores es la bandera de Bolivia? Es de tres colores. Rojo, amarillo y verde. Muy bien, una vez más. ¿De qué colores son la bandera de Bolivia? Rojo, amarillo y verde. ¿Y cuántos hijitos tiene nuestra querida Bolivia? Tiene nueve hijitos, tiene nueve departamentos. ¿Sí? Eso que son La Paz, Ururo, Potosí, Pando, Beni, Cochabamba, Chukisaca, Tarija y Santa Cruz. Muy bien, tiene nueve hijitos. ¿Y cuántos años está cumpliendo mañana nuestra querida Bolivia? 195 años. Muy bien, chicos, excelente. Muy bien. Ahora vamos a seguir practicando. ¿Qué les parece si seguimos celebrando? ¿Sí? Sí. Y bailemos un poco acerca nuestra canción que estábamos aprendiendo el día de ayer en nuestra clase de Zoom. ¿Se acuerdan? Sí, muy bien. Así que todos saquen un pequeño pañuelito para bailar. A ver, todos vayan a buscar un pequeño pañuelito. Muy bien, chicos. Entonces, ¿ya tienen su pañuelito? Excelente. Muy bien. ¿Qué les parece si nos ponemos la escarapela que hemos hecho? A ver, díganle a papá o mamá que les ponga la escarapela que acabamos de hacer. Eso. Muy bien. Ahora todos juntos bailemos nuestra cueca Viva Mi Patria Bolivia. ¿Les parece? Sí, muy bien. Entonces, llámenle a papá o mamá para que pueda bailar con ustedes. Muy bien, chicos. Muy bien. Excelente. Bailemos, amores. Todos. Arriba los pañuelitos. Arriba. Abajo. Arriba. 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 Abajo. Arriba. Vuelta. Eso. Arriba. 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 Abajo. Muy bien. Arriba. Abajo. Agarren el pañuelito así. A un lado, al otro lado. Vuelta. Eso. Una vez más. Arriba. Marchando. Eso. Muy bien, duendes. Muy bien. Abajo. Arriba. Eso. Muy bien, chicos. Muy bien, duendes. ¿Qué les parece si bailamos una vez más? ¿Les parece? Sí, una vez más. Así estamos festejando el cumpleaños de nuestra querida Bolivia. Muy bien, chicos. Arriba los pañuelitos. Arriba los pañuelitos. Abajo. Muy bien. Todos. Arriba. Abajo. Arriba. 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 Vuelta. Vuelta. Muy bien. Una vez más. Arriba. Abajo. Vuelta. Vuelta. Eso. Agarra el pañuelito. Dos esquinas. A un lado y al otro. Eso. Una vueltita. Eso. Arriba. Marchando. Eso. Muy bien. Abajo. Arriba. Arriba. Eso. Muy bien, duendes. Muy bien, chicos. Excelente. Muchas gracias, papás, por la ayuda. Muy bien, chicos. Entonces, ¿qué cumpleaños celebramos mañana? El 6 de agosto. Muy bien. ¿Y cuál es la bandera de Bolivia? Tiene tres colores. Rojo, amarillo y verde. Muy bien. ¿Y cuántos años se está cumpliendo? 195 años. Muy bien. ¿Y cuántos hijitos tiene Bolivia? ¿Cuántos? Tiene nueve hijitos, que son La Paz, Oruro, Potosí, Panto, Beni, Chukisaca, Cochabamba, Tarija y Santa Cruz. Tiene nueve hijitos, nueve departamentos. Muy bien, chicos. Excelente. Quedó hermosa también su manualidad. No se olviden mandarme una foto junto con su manualidad. Su dibujo también. Y si algunos pueden, si me pueden mandar un pequeño video. ¿Cómo están bailando nuestra querida cueca? Muy bien, chicos. Excelente. Lo han hecho muy bien. Entonces, todos ayúdenme a decir, ¡Viva Bolivia! ¡Viva! Muy bien. Entonces, muy bien, duendecitos. ¡Viva Bolivia, duendes! ¡Que viva Bolivia! Muy bien. Excelente. Muy bien, chicos. Entonces, mañana nos damos un gran abrazo a todos porque es cumpleaños de Bolivia y todos somos bolivianos. Muy bien, chicos. Los quiero mucho, amores. Nos vemos en nuestra siguiente clase. Chao, chicos. Ah, recuérdense de lavarse las manos constantemente con agua y con jabón. ¿De acuerdo? Que es muy, muy, muy importante para que todos estemos sanitos en estos tiempos. ¿Sí? Los quiero mucho. Un besito grande. Un fuerte abrazo. Nos vemos en nuestra siguiente clase, chicos. Chao, chicos. Chao, 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 chao Gracias por ver el video